Es tan difícil de entender que la Iglesia durante mil largos años, en la Edad Media, no tuvo otra explicación de la muerte y la pasión de Cristo que nuestros pecados. Lo cual no es verdad. Cristo padece y muere porque es hombre, sencillamente. Es la presencia de Dios en el hombre, la pasión y la muerte, nada más. Pero como esto es tan difícil de entender, pues, ¿por qué Cristo padeció tanto y por qué se murió? Hombre, porque había un montón de pecados tan gordos, tan gordos, que tenía que morirse. Pues no. Cristo hubiese padecido y muerto igual, sin el pecado humano. Claro que nos redimió, porque nos hacía falta, y eso hay que explicarlo también. Pero lo que hizo fue pasar por donde pasa todo hombre. Una experiencia de Dios. Cuanto más profunda y cercana de Dios es, más vacía las bodegas del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es un finito, esto lo dije el otro día, puse el pozo por aquí. El hombre es un finito, bueno, pongamos el vaso, pero con sed de infinito. Este vaso termina aquí, si tiene una altura de un metro. Muy bien, este es el vaso. Pero este vaso, con esta boca, tiene una sed, la boca es una apertura, tiene una sed. ¿Sed de qué? Pues sed, si esto es un metro, sed de un metro cúbico. No, es que cuando tenga el metro cúbico, seguirá la boca abierta. Sed de infinito. Pero vamos a ver, es pura física. Supongamos que el infinito un buen día se decide, bueno, como tiene tanta sed y ronca tanto el vaso este, me le voy a meter dentro. Si el infinito se mete en la finitud del vaso, ¿qué le pasa a la finitud del vaso si el infinito llega? Que desaparece la finitud. ¿Dónde está lo infinito? Lo finito desaparece, hombre. ¿Ah? O sea que yo me muero de ganas del infinito que no soy. El finito que yo soy se muere de ganas del infinito que no soy. Y si un día tengo la suerte de que el infinito me llegue, pues me llegará destruyendo la finitud. ¿Cómo puede meterse lo infinito en lo finito? Lo ha de destruir. Y cuando me destruya yo diré, hombre, tanto no, tanto no. No, está pintado. No dices que siempre más hacia ti mismo y el ti mismo es la infinitud. El hombre es un finito que no termina hasta el infinito. Y cuando el infinito llega, lo finito desaparece. Y desaparece, pero ahí está quizá el mal. Ah, y entonces cuando Dios llega no queda nada de mí. Uy, ¿quién ha dicho eso? Esto es lo contrario. Cuando Dios llega, el mí, mí, que yo soy, no hablo en inglés, hablo en castellano. El mí que yo soy, cuando Dios llega, este yo, mío, cuando Dios llega, el yo que yo soy, se siente completamente logrado porque el yo que yo soy finito desea ser infinito. Y por tanto, cuando Dios llega y destruye lo infinito, es con inmensa alegría mía porque en el momento en que yo siento que lo finito que soy yo se destruye, lo infinito que quiero ser me adviene. Y yo por primera vez, no es que soy Dios, soy yo. Lo que pasa es que yo para ser yo necesito a Dios, que es el infinito. Si entendemos a Dios como opuesto a mí, como diferente de mí, lo entendemos mal, lo veremos en la mística. Prepárense hoy, la lección es difícil, ya lo sé. Ya más como hablo de lo que no sé, fíjense si es más difícil. Pero volvemos al tema. No es filosofía, el intento es filosofar para entendernos, pero no es filosofía, no. El hombre, lo que más desea, lo que más desea es la infinitud. Lo de San Agustín. Señor, nos hiciste para ti. Este ti, no lo pongan nunca como una sociedad individualista como la nuestra y termina, ya saben que el año 2000 ya no será individualista. Esta sociedad individualista se afirma en la medida que se opone al contrario. Esto se entiende, ¿verdad? Yo soy yo en cuanto no soy tú. Porque si yo fuera tú, pues estaríamos amalgamados los dos. A ver, ¿verdad que sí? Ven ustedes, entonces la afirmación de mí, ya sé que esto es difícil, pero esfuércense un poco. La afirmación de mí significa afianzar mis fronteras. Es decir, yo soy yo, este. Y en tanto soy yo en cuanto, este está al lado mío, ¿eh? Mi frontera lo toca, pero no lo invade, ni la suya me invade a mí. La afirmación de mí es lo que me diferencia de ti. Incluso lo digo a veces. Yo no soy el presidente del gobierno. Y añado, gracias a Dios. Hombre. Claro, esta afirmación es terrible. O vas por la calle y dices, menos mal que no soy como este. Te afirma. La negación de uno es la afirmación del otro. La afirmación de uno es la negación del otro. Es muy típico del individualismo. No tengo para qué decir que esta es una visión de la revolución francesa del siglo XVIII, que nos ha llevado a un desaforado individualismo que ahora, al final de esta cultura individualista, coincide en la afirmación de lo poco que cada uno es. ¿Sí? Que yo me pinto y me digo, yo soy este, este. Este soy yo. Y tú eres este. Igual lo más pequeño está allá. Pero este yo soy yo y este es tú. Y se oponen estos dos. Muy bien. Cuando yo encierro en fronteras este yo y orondamente me digo, yo soy yo, estas fronteras encierran una pequeñez. Porque el hombre se hace grande en la medida en que comunica con sus hermanos. ¿Sí? Ese es el tema del amor que todavía no se hace explicar. Teología del gozo. El gozo está aquí, en este intercambio. El hombre encerrado en su frontera o en su agujero es un hombre pobre, por rico que sea. Y la carne y la sangre y el alma del hombre se estremecen al contacto con los otros. Esto lo sabemos en el plan del amor, de la sexualidad, pero no en el plan total humano, que es así. Freud en esto tuvo una intuición. No llegó a lo que diré, Freud. Total, porque murió antes. Pero es la verdad. Freud tuvo la intuición de que la sexualidad en el terreno amoroso es una totalidad del hombre. El hombre no es sexual en un momento de su vida ni en una parte de su cuerpo. Todo el hombre es sexual. Eso es importantísimo. Es decir, que el contacto con el sexo es el punto de contacto con el otro, carnal, si se quiere, no solo carnal, evidentemente. Y este hombre al entrar en contacto con el otro sufre un estremecimiento que le puede sacar de sí, fíjense, sacar de sí el éxtasis amoroso o de Dios, que veremos. Justamente Jesús habla siempre del matrimonio cuando habla de la experiencia de Dios, la iglesia y el amor de Dios. Y los místicos hacen igual la noche en las bodas del alma de San Juan de la Cruz. Cuando el amor coincide con el amor del otro, cuando uno se mete en el corazón o en la vida o en el cuerpo del otro, este estremecimiento te hace salir de ti, noten la expresión, salir de ti en un éxtasis en el cual te pierdes en tiempo y espacio. Y eres, es el momento feliz de la vida. Ah, sí, el momento en que has salido de ti. Vaya, pues yo creía que el momento feliz de uno es cuando uno se viene para ti y se goza su despensa, él solo. Ah, no, esto es un egoísta y un solitario. ¡Qué curioso! El supremo éxtasis es la salida de sí. Y hoy en día se anhela tanto este éxtasis que hemos inventado drogas para lograrlo, para no tener que depender de otro y poder hacerlo en soledad. Mira si es grande el tema. Lo que pasa es que hay un empobrecimiento total que destruye la vida, porque justamente el éxtasis solamente puede ser en cuanto tú invades amorosamente el territorio del otro y el otro en ti. Por esto, decía Freud, que la cuestión del amor es tan seria que cuando el hombre ama una cosa puede arrobarse ya, por ejemplo, amar un paisaje. Y cuando lo ves al cabo de años ya te arroba. Cuando el hombre ama una situación especial, por ejemplo, una vibración musical, una sinfonía de Beethoven, te puede transportar también. Cuando el hombre ama un animal, tienes un caballo que lo adoras y te lleva magníficamente, también puede de alguna forma experimentar. Pero la experiencia total del hombre, decía Freud, no es cuando es del hombre a cosa o a animal. La experiencia total es cuando el hombre, el otro, vibra como tú. Y esto se hace solo en la experiencia carnal del hombre. Del hombre con el hombre. El hombre con una cosa no llega al éxtasis total. Con el animal tampoco llega. Con otra persona sí que puede llegar porque no es el hombre, hombre, cosa, sino que es hombre, hombre. Y la vibración que tú emites, el otro la emite, la recibes y el otro la recibe. Ese intercambio es esto. Luego, ya tenemos una experiencia importante a la cual Cristo aludirá ahora mismo. Cuando el hombre se encierra en su frontera, y aprendámoslo bien porque hacemos el ridículo cuando hablamos del individualismo. Cuando el hombre se encierra en su frontera, está confesando su pequeñez, porque está diciendo que se le puede trazar fronteras. Cuando el hombre dice, sale de aquí, rompe la frontera, y dice, es que a mí me hace falta este y los cinco mil millones que quedan, me hacen falta todos. Más todos los abuelos que pasaron, más todos los niños que vendrán, todos me hacen falta. Y vibra con todos ellos, entonces toda la comunidad, rotas todas las fronteras, está en éxtasis. La salida de sí es la afirmación de la grandeza del hombre. ¿Pero qué significa salida de sí? Ya la palabra es sospechosa, ya lo he dicho, salir de sí. Y salir de sí te lleva al éxtasis más grande que puedes lograr. Pero salir de sí, otra vez estamos en la pregunta del principio, ¿y para qué quiero yo salir de mí si estoy tan calentito dentro? ¿Para qué quiero salir de mí? Y la respuesta es la que decíamos al principio, es que yo no puedo gozarme bien, no me pongo en vibración, si no es en contacto con... Ah, quiero salir de mí porque aquí dentro, por bien que esté, no me basta. Y quiero vibrar con el otro, y con el otro, y con el otro, y con el otro. Entonces, quiero salir de mí porque entiendo por primera vez que yo no soy yo, no tiene. Es decir, yo salgo de mí no solamente por el egoísmo de buscar una vibración que me conmociona, sino porque entiendo que aquí dentro, donde estoy yo, no puede producirse esta vibración. Luego, en tanto yo vibro y entro en contacto con el universo en cuanto soy capaz de salir de mí. Por tanto, la pobreza y la pequeñez del hombre están dentro de sus propias fronteras. Cuando el hombre, primero asomándose desde la infancia, descubre a su madre, descubre a su familia, poco a poco, el paisaje, la amistad, el amor, la sinfonía de Beethoven, la alegría de un verso bien puesto, la noche estrellada, la experiencia de una aventura por el mundo, quizá en solitario, por donde vas aprendiendo mundo, y contactos. Al final, este hombre está en relación con el mundo entero, está salido de sí. Este hombre es un hombre rico. Por tanto, la soledad empobrece siempre. Por tanto, lo mejor que hace el hombre es emprender este camino por los caminos del mundo, hacia los medievales, caminar hacia Compostela, hacia Roma o Jerusalén, no hay más que tres metas. Bueno, pues esta, correr por ahí y correr con una experiencia que enriquece siempre y que hace, las leyendas medievales son siempre de peregrinos o de cruzados, hace siempre que uno vuelva a su casa, cuando vuelve, sí vuelve, mucho más rico que partió de aquí. Con lo cual, hemos dado el segundo paso o el segundo punto. Y ahora vamos a la pregunta que hacemos en este segundo punto. ¿Por qué entonces el hombre a la experiencia de salir de sí le llama desgracia? Por una superficialidad que quizá ahora empezamos a vencer y a dominar. Atenen a su experiencia, verán, pero lo curioso es que la experiencia, ahora ya pasa al tercer punto, creo que no lo sabré decir si no me como un poco del tercer punto. cuando uno tiene una experiencia dolorosa, ustedes han pasado la experiencia de la despedida, seguramente, yo lo digo mucho porque lo pasé muy mal en las veces que me tengo que despedir. La despedida, siente la experiencia de despedirte y luego de estar despedido durante tres o cuatro, cinco o seis años sin ver familia, ni amigos, ni paisaje querido, ni tal, bien. Ustedes han pasado esta experiencia, la experiencia de la despedida, que es dolorosa y que dura la despedida, por ejemplo, de casa, pues de una hora o dos, o un día o dos, en fin, pero al final, resulta que estás allí, ya estás estudiando y tal, y no te llegas a consolar y viene una fiesta, ay, cómo estarán en casa de mi padre, el hijo pródigo, o ahí, bien. Pero resulta que, como esto es doloroso, uno lo atenace, como además, está feo, llorar. ¿Cómo estás? Muy bien, y te caen las lágrimas. Pero, ¿de verdad no tenéis mucho frío? Bueno, sí, pero hay calefacción. Y cuando ha pasado, ¿qué pasa? Que la archivamos como una desgracia en la vida. Y ahora vuelve a, pues, lo normal, la línea, lo normal. Y todos en la vida han dicho que hemos tenido esta experiencia de despedida, y otra hay muchas, despedida, porque la despedida, si no cogen la palabra utzik, la despedida es una, una constante en la vida, ¿verdad? Despedida, o tristeza, o pena, lo que es despedida, para mí la palabra es muy, muy significativa. Las archivamos una vez que la hemos pasado y bueno, ya se pasó. Al cabo de tres años te toca otra. Bueno, pero la pasas y la archivas. Y otra vez, y entonces, el vocabulario es hijo de estas experiencias. y resulta que las experiencias que has tenido que son tan tristes, las has archivado y las olvidas. Y no te das cuenta de que cada línea recta que viene después de la experiencia es diferente de la de antes de la experiencia. Y por eso vas diciendo que la línea recta es la felicidad y las experiencias son la desgracia. Te has despedido de un hijo que se murió a los 20 años. Te has despedido de una familia que te quería. Te has despedido de un amigo que te ha traicionado. Lo archivas ahí como cosas justapuestas que no forman conjunto y sigues adelante. Ahí está el error. Si lo viéramos bien, que es lo que pretendo, esto es lo que me como del tercer punto y vuelvo al segundo ahora. Si lo piensas bien, verás como las despedidas forman parte de tu vida igual que las positividades. ¿Verdad que sí? Pero si lo miras mejor dices, no, no, no. Es que las positividades son hijas de las despedidas. Yo no sería el que soy sin las negatividades de mi vida. Pero entonces has hecho ya lo que decía. Has juntado, así como es tan fácil juntar las alegrías y recordarlas, hacen una línea, ¿por qué no nos esforzamos en juntar las experiencias negativas, las negatividades? Y forman una línea y no solamente una línea sino una línea sostenida por los pilares de las negatividades. Las positividades se apoyan en las negatividades. Es decir, esta posibilidad tan hermosa que recuerdo perfectamente que me estoy gozando nació aquí abajo y esta que mañana gozaré y que la gozaré sin duda nace aquí abajo. Pero cuando me encuentro aquí abajo, como este no tiene continuidad, ¿lo ven? Aquí sí que hay continuidad, está pintado, adrede. Aquí hay continuidad, desde aquí no las hay. Esto no tiene continuidad, pues archivo, la número 5 cuando tenía 5 años, la número 6 cuando tenía 25, la número 7 no están ahí. Y no me doy cuenta de que justamente las positividades que gozo se deben a esta negatividad, es decir, nacieron aquí. Y uno se pregunta, ¿y si esto no hubiese sucedido? ¿O si yo cuando me di caer en el pozo hubiese dicho, no me voy, me quedo en casa, me cuesta tanto la despedida de la familia que me quedo? Hoy estaría aquí. Y esto no sucedería jamás. Luego, esto se engendró en el 6, en la profundidad. Dios, tercer punto, al cual nos acercamos más por lo negativo que por lo positivo, es decir, Dios es lo infinito, es aquello que yo deseo que entre en mi vaso finito y que lo rompa y que me dé la contextura humana que yo soy y que es de trazado infinito y vendrá esto. Pero vendrá gracias a estas caídas. Dios, al cual yo me acerco más por los pozos que por las líneas de positividades, va llegando a mí a través de estas negatividades. ¿Y cuáles son las que me cuestan? Evidentemente, esto sí que es verdad, ahí está el hombre. Cualquier advenimiento de algo que destruye es sentido como algo que destruye. y cualquier fruto de lo destruido, de que se ha destruido algo y ahora logra una altura que no tenía, este fruto, como es fruto, se siente y paladea como fruto. Por eso, hablamos aquí en positivo y aquí en negativo, sin darnos cuenta de que esto positivo que gozamos nace en lo negativo. Negativo, repito una vez más que digo negativo porque es el pozo, ¿eh? Supongo que ustedes están viendo que intento lograr que invirtamos los términos, esto positivo y esto negativo, que esto es el evangelio puro y es el del gozo. Estamos en la teología del gozo, no lo pierdan de vista.